Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing de... Bueno, no hace falta que me regode mucho De la nueva Playstation 5, ¿vale? Hace poco tuvimos el unboxing de la X4 Series X Y bueno, aquí tenemos la nueva consola de Sony La cual yo me he pillado la versión con lector de discos Que bueno, ya os hablaré de mis razones por qué elegir una consola u otra Y bueno, vamos a empezar con el unboxing, ¿vale? Que tengo muchas ganas de verla Lo primero que vemos es la parte de adelante, el dibujo de la consola La típica caja de Sony blanca y azul, ¿vale? Playstation 5, aquí vemos el mando Y aquí nos pone 8K, pero bueno, no creo... Yo por lo menos 8K no voy a ver nada 4K a 120 FPS, HDR Tiene aquí arriba un asa para girarla y menos mal porque la caja ya os digo que pesa un montón, ¿vale? Aquí vemos Sony, digamos el diseño de la caja, el mando, Playstation 5 Por aquí, por atrás, bueno pone en inglés Play like never before, juega como nunca antes En español lo pone Jamás jugaste así, ah, jamás jugaste así, bueno, la traducción Nos indica aquí que tiene 825 GB No sé si es que el disco duro tiene 825 GB O es que 825 GB es lo que se nos quedaría libre, ya no me acuerdo yo de eso Nos indica la velocidad de la luz, aprovecha la potencia de una unidad de estado sólido Con ES integradas y unas CPU personalizadas que reinventan las capas De lo que una consola Playstation es capaz de hacer Una inmersión que te dejará sin aliento, juegos alucinantes Y bueno, ya nada más Así que voy a empezar a abrirla, ¿vale? Tiene aquí dos pegatinillas La he comprado en game, la tenía reservada desde el primer día que salieron las reservas Yo la tenía reservada, he ido allí Tenía mi hora cogida para ir La cogí a las 11 y media Porque antes me ponía que había mucha gente Entonces, bueno, por si acaso, pues así evitamos contactos posibles coronavíricos Y cuando fui a comprarla había también otro hombre comprando su Playstation 5 Un hombre de mediana edad Está guay, no sé, me gusta a mí coger las consolas el día de salida Lo que pasa es que como están las cosas, pues bueno Hay que tener un poquillo de cuidado por las aglomeraciones Y nada, vamos a abrirla Que supongo que será levantando la tapita En efecto, levantamos la tapa Y creo que hay que sacarlo de dentro, ¿no? A ver si no la cago Abrimos la tapa de arriba Ah, vale, esto es una fundita creo A ver si no me equivoco Sí, es una fundita, ¿vale? Voy a tirar de la caja Vale, y aquí tenemos dentro de la fundita Esta caja Digamos que es un cover Lo que tiene fuera la caja de la Play Y le damos la vuelta Y aquí encontramos el logo de Playstation, ¿vale? Vamos a ir abriéndola La verdad que tengo muchas ganas De ver sobre todo el mando Porque, bueno, al fin y al cabo La consola tú la colocas y ahí se quede y ya está Vale, a ver ¿Cómo lo hago? Aquí dentro hay un montón de solapas Y esto Vale, mira Abriendo por arriba Lo primero que nos encontramos es La guía de usuario ¿Vale? Guía de inicio rápido Que en un principio, pues No le voy a echar mucha cuenta Guía de seguridad Nos encontramos la garantía Aunque, bueno, teniendo el ticket donde las compras Pues se supone que tienes garantía Me intentaron vender el seguro de game De tres años Que si se rompe Que si tiene fallo de fábrica Vamos a ver Si tiene fallo de fábrica Lo cubre la garantía normal No me tienes que dar una garantía aparte El cable de corriente Que es el mismo Que es de la Play 3 y 4 y 2, creo Que es de la Play 4 y que es de la 3 Que algunos de la 2 creo que también, vamos Es de siempre El mismo que la Xbox Y, tachán, tachán Arriba nos encontramos el mando Tengo muchas ganas de sentirlo Porque daros cuenta que el mando De la Xbox Era prácticamente igual que el de la Xbox One O sea, el de la Serie X Era igual que el de la One X Bueno, que el de la One cualquiera Bueno, algunas cosas cambiaban Pero este es el que más cambia Ya no se llama DualShock Ahora es el DualSense ¡Wow! Y aquí tenemos el mando Que En primera persona Se ve mucho mejor que en vídeo ¿Vale? El agarre Se nota que No sé, yo noto que es un poquito más grande Yo noto que el mando es un poco más grande Luego los gatillos Los gatillos Aquí los podéis ver Yo, a ver Los noto quizás un poquito más duros Que los de la Play 4 Pero puede ser porque mis gatillos están ya un poquito Vencidos ¿Vale? El tema de los botones del mando es precioso ¿Vale? La ergonomía la veo mucho mejor No sé Y eso que la ergonomía del mando de la Play 4 No era malo El de la Play 3 era Una porquería Pero bueno Tenemos lo típico La cruceta ¿Vale? Los analógicos El botón de Playstation Mira, se enciende ¿Vale? Todavía no se va a poder conectar Porque No La consola está apagada Botones Que se sienten muy bien Son como Semi-transparentes Aquí el botón de opción El botón de compartir Digamos esto sigue siendo otro botón ¿Vale? Que esto era táctil Y bueno Aquí en la cámara no lo vais a apreciar Pero ya lo sabréis Aquí como una especie de rugosidades ¿Vale? Que son las X Los triángulos Los círculos de la Play Y el mando este Lo que trae también nuevo Es que es USB tipo C Con lo cual Pues carga mejor Y bueno Ya sabéis El USB tipo C Se engancha de las dos maneras Igual No tiene una parte de arriba Y una parte de abajo Estéticamente Me gusta mucho Y aunque la gente no lo crea Los mandos blancos Se ensucian mucho menos Que los negros Los negros se le ven muchísimo La roña Y bueno Habrá que ir probándolo poco a poco Pero así en principio Me da muy buenas sensaciones Quiero probarlo De los gatillos adaptativos El primer juego que voy a probar Es el Astrobot Vaya Y bueno Vamos a seguir Que me enrollo mucho con el mando Lo siento Pero tenía muchas ganas del mando Y bueno Ya supongo que lo único Que nos quedaría Es la consola Y la peana Entonces saco esta bandeja De aquí arriba Ah bueno Perdón Aquí hay más cosas Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón Aquí tenemos un cable USB tipo C A USB Para poder cargar el mando O conectarlo A la consola O donde lo queráis cargar HDMI Pone que es de alta velocidad Creo que el de la Xbox También ponía que era de alta velocidad La peana Que vamos a abrirla Vale Yo en vertical No me cabe Ni la Xbox O sea Imagina si me cabe en vertical La Play O sea Es misión imposible La peana Se la voy a tener que poner Para ponerla en modo horizontal Bueno Y aquí la tenemos Vale Ahora cuando saquemos la consola Pues se la colocaré Para que la podáis ver Esto se colocará así Supongo Espérate las patitas Sí Esto creo que es para Esto tenía que tener una llave Para poder colocarla Pero bueno Ahora lo vamos viendo Vamos a dejarlo aparte La tumba Y aquí está la consola por dentro ¿Vale? Con sus corchos Y su foame La voy a sacar Fuera del plano Porque no voy a poder hacerlo De otra manera Ya he conseguido sacarla Me ha costado un poco ¿Vale? Me quito los corchos estos Buah, que pesa un huevo Si nos confinan Y no podéis ir al gimnasio Y tenéis una Play 5 Pues ya sabéis Le quito el otro Buah, es gigante Muy, muy grande Y vamos a retirarle ya El plástico protector Empieza un huevo Y Voila Aquí tenemos ya La Playstation 5 Esa es un montón Y aquí ya estaría Vale Tengo la consola ahora mismo Sin peana Por eso no está recta Pero bueno Vamos a ir mirándola Antes de ponerle la peana ¿Vale? Aquí por delante Nos encontramos Un USB normal Y un Creo que esto es Un USB tipo C Estas láminas Creo que son retirables ¿Vale? Por aquí por el frontal Vemos el logo De Playstation En este lateral Nada En este lateral No sé si son Rendijas de ventilación ¿Es un botón? No Ah, esto es para colocar La peana Por aquí detrás Tenemos Para conectar A la corriente El cable HDMI Cable Cernet Dos puertos USB Y en la parte de arriba Nada Entonces voy a colocarle Un momentito La peana por abajo Aquí debajo en el frontal Vemos la zona Para insertar los discos Y dos botones Uno para encender Y creo que otro Es para eyectar el disco ¿Vale? Bueno, al final pensaba Que el manual No iba a servir de nada Pero he tenido que mirarlo Para saber Como colocar la base En la Playstation ¿Vale? Por la parte de abajo Hay que enroscarle un tornillo Digamos por la parte Esta de aquí Hay que enroscarle un tornillo Pero por abajo Es solo un enganchamiento Y se queda así ¿Vale? La verdad que está estable Lo que pasa es que me parece Un poquillo cutre ¿Eh? O sea El sistema de colocarla así No me parece muy seguro Aunque lo he estado Le he estado moviendo Y no se mueve Bueno, aquí un poquillo Pero vaya Y pues nada Este es el pedazo de monstruo Que es la Playstation 5 Ahora la voy a encender Voy a actualizarla Y lo primero que quiero jugar Es el Astro Bot Porque sé que Va a estar muy optimizado Para el tema del mando Que me llama mucho la atención ¿Vale? Voy a estar jugando Voy a intentar hacerlo en Twitch Para aquel que quiera verme Mi canal de Twitch Es igual que mi canal de Youtube Zonavel Y voy a estar jugando un tiempo Tanto a Playstation 5 Como a Xbox Series X Para traeros mis impresiones De las dos consolas Para haceros una comparativa Con cada una de ellas Y pues nada Si os interesa el tema De los videojuegos De las nuevas generaciones Y todo esto Voy a intentar estar subiendo Todo el contenido que pueda Y si os interesa eso Pues nada Nos seguimos viendo por aquí Si os ha gustado Dar un like Si os habéis comprado La consola O tenéis algún tipo de duda Dejádmela en los comentarios Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!